Y ahora, este será el infierno de su descontento. El tiempo ya no está en manos de Dios, sino en las mías. Para frenar a un hombre loco. A partir de ahora me lo comprarán a mí. En una misión de destrucción. Cientos de millones de personas morirán, se ahogarán, se quemarán. Necesitan a una dama. Por aquí, doctora Pia. Que sea letal. Espero que lo que haya pensado no sea muy complicado. Y a un héroe. John Steele. Con bombinas. Pagará por esto. Quieren que trabajemos en equipo. Y tengo que confiar en usted. Por supuesto. Bien. Cuando el diablo reina. Calor o frío. Todos mismos. Solo un equipo. Insectos, cada vez más grandes. Puede calmar la tormenta. Usted no sigue las reglas, doctora. Las reglas están para saltarse. ¿Estás seguro de estar a la altura? Por supuesto, caballero. La fiesta puede empezar. Ralph Fiennes. Uma Thurman. No me esperes. Y Sean Connery. Hora de morir. Y esto es solo el principio. De... Los Vengadores. Me alegro de que al fin estén juntos. Me alegro de que al fin estén juntos. No sé. No. No. No, no. Gracias por ver el video.